En el marco del Plan Navidad Siempre Presentes, la policía del Magdalena Medio logró la captura de una mujer en Puerto Boyacá, quien es acusada por el delito de violencia intrafamiliar. Según las autoridades, esta mujer agredía física y verbalmente a su madre de manera reiterada e irracional. En el marco del Plan Navidad Siempre Presentes, nuestras unidades de la seccional de protección y servicios especializados, la Unidad Básica de Investigación Criminal en el municipio de Puerto Boyacá logran la captura de una persona de 42 años por el delito de violencia intrafamiliar. Es de resaltar que la persona capturada venía agrediendo físicamente y verbalmente a su señora madre, al punto de amenazarla y dañarle objetos personales dentro de su vivienda. Según las investigaciones adelantadas por las unidades policiales, Vilma Nodier Pulgarín Cañola, de 42 años, amenazaba a su progenitora y le dañaba elementos personales, como la silla en la que la adulta mayor permanecía gran parte del día. Además, le recriminaba por su incapacidad física al no poder valerse por ella misma. La adulta mayor víctima de estos hechos fue dejada en custodia de un familiar. Como Policía Nacional no toleraremos ningún hecho de violencia en contra de la mujer. Reafirmamos nuestro compromiso y colocamos a disposición las líneas de atención para estos casos. Gracias al trabajo articulado entre la Policía y la Fiscalía General de la Nación, se pudo materializar la captura de la señalada en vía pública de esta municipalidad. Posteriormente fue dejada a disposición del ente acusador, donde un juez de la República le dictó medida intramural.